A ver, a la número uno ella se llama Olga Tosto, tiene 26 años y es la ganadora de la semana pasada. Me contó que era modelo, muy deportista y se considera tolerante y cariñosa. Esta es la número uno. Los concursos para encontrar a la modelo que me acompañaría se convirtieron casi en una tradición que el público esperaba temporada tras temporada. En la revisión que hemos realizado para este programa nos encontramos con varias sorpresas. Presentada la concursante número uno que fue ganadora de la semana anterior. Jessica, la número dos. La número dos se llama Andrea Meya, tiene 23 años y es modelo profesional. Le encanta la naturaleza y cuando puede, la naturaleza, la naturaleza y cuando puede se dedica a la lectura. Es introvertida y con muy buen humor. La número dos. La número tres se llama María Eugenia Larraín, ella tiene 24 años y es estudiante de arquitectura. En su tiempo libre se dedica a la publicidad y dice ser muy alegre y terriblemente regalona. El 10 de diciembre de 1997, una desconocida joven mostró en pantalla todos sus atributos. Años más tarde, ella se convertiría en la reina de la farándula chilena. Ya están presentadas las tres. Me gusta el profesionalismo de nuestro jurado, con qué atención ha mirado a cada una de las concursantes. ¿Qué dijo el público? Las tres chiquitas son hermosas. ¿Verdad, no? Diferente, las tres, las tres bonitas en su físico. Es la diferencia que tienen. ¿Quién clasifica? Te cuento, la decisión era muy difícil, casi se pelearon los dos, era una cosa terrible. Así, había diferencia aquí, ¿eh? Pero la ganadora es la número... ¡Tres! La número tres. Decisión de nuestro jurado, compartida ampliamente con el público. De ahí recibe 300 mil pesos la ganadora, 100 mil pesos la número uno y 100 mil pesos la número dos. Clasificando la número tres, María Eugenia Larraín, para estar la próxima semana y acercarse a nuestra decisión final que será... ¡Gracias!